Saludos y bienvenidos a La Semana, el espacio informativo de Antequera Televisión y Radio Torcal en el que como siempre repasamos las noticias más importantes de Antequera y su comarca en los últimos días. Comenzamos. La plataforma del voluntariado de Antequera y su comarca ya cuenta con un espacio donde ubicar su sede después de que el pasado mes de junio tuviera que echar el cierre por los recortes. Así, el Centro Deportivo La Quinta cede un espacio a la organización para que pueda seguir desarrollando su trabajo. La plataforma del voluntariado de Antequera y su comarca cuenta ya con un espacio donde ubicar su sede, después de que en el mes de junio echaran el cierre por los recortes. Así, el Centro Municipal Deportivo La Quinta cede un espacio a la organización para que puedan seguir desarrollando un trabajo que comenzaron hace ya siete años. La plataforma trabaja en la coordinación con las asociaciones de la zona y debido a los recortes de la Junta de Andalucía, cuyas ayudas han descendido en más de un 80%, tuvo que cerrar su sede. Ahora vuelven a tener un lugar donde reunirse y desarrollar las actividades que ponen en marcha a lo largo del año. El pasado martes se firmó el convenio de colaboración entre la plataforma, el Centro Deportivo La Quinta y el Ayuntamiento de Antequera. Tras la firma de dicho convenio, se realizarán torneos y actividades de carácter solidario, participación de la plataforma en las actividades del centro. Además, el centro también será punto de recogida de material escolar y de difusión en redes sociales, así como un punto de recogida de alimentos en Navidad, recogida de tapones y huchas en campaña solidaria. El espacio podrá avergar a unas 25 personas. De otro lado, para ayudar a través del deporte a los niños y niñas más desfavorecidos, se abrirá la Escuela Solidaria de Padel. La discreción no es el proceder en lo que se llama la obra social corporativa de la empresa, lo conveniente es publicitar. Entonces, cualquier actividad que vayan realizando de carácter social, la irán incorporando en esa pestañita en su página web. Actividades para participar del patrocinio del concurso Talento Solidario, colocar cartelería de la plataforma en sus instalaciones y esa sesión de ese espacio, que estamos encantados, puesto que ya disponemos de una sala para unas 20 o 25 personas aproximadamente, para hacer nuestras reuniones de la plataforma. Con lo cual, pues encantados, agradecidos de esta sesión, de este espacio. Tras 25 años cerrado al público, el Caminito del Rey recibirá a partir del año próximo la visita de cientos de turistas que esperaban con ansia su remodelación. Las obras del desfiladero de los Gaitanes se están desarrollando como estaba previsto, quedando por concluir el 25% de la ejecución. Un paraje único que será inaugurado entre enero y febrero de 2015, siendo gratuito el acceso durante los tres primeros meses de apertura, para posteriormente tener un precio de entrada simbólico. Así lo dio a conocer ayer el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, durante una visita a las obras. El máximo responsable del ente supramunicipal espera la llegada de turistas fundamentalmente a través del tranvía. Y es que la Diputación de Málaga ha llegado a un acuerdo con el administrador de infraestructuras ferroviarias, ADIF, para el acondicionamiento de dos líneas de tren que faciliten el acceso de personas al enclave. Así, la estación del Chorro será acondicionada para recibir más turismo y pasará a llamarse el Chorro Caminito del Rey. Del mismo modo, se pondrá en funcionamiento el centro de recepción de visitantes, que actualmente se encuentra cerrado. De otro lado, durante la visita se tuvo presente a Ignacio de Mena, diputado provincial fallecido el pasado mes de agosto, cuya mujer e hijo visitaron las obras. El puente que cruza el desfiladero de los Gaitanes, cuya cimentación comenzó ayer, llevará su nombre tras el acuerdo de los ayuntamientos de Ardales, Alora y Antequera, así como de la Diputación Provincial. Diputado que lideró y desbloqueó este proyecto, fue muy importante y por lo que luchó para que se desbloqueara es una acción justa, han declarado. Asimismo, Bendodo, acompañado por el alcalde de Ardales, Juan Calderón, el regidor de Alora, José Sánchez, así como varios responsables de la Diputación, informó que el viernes eran adjudicadas las obras de reparación y acondicionamiento de la carretera que une el Chorro con el Caminito del Rey, con una inversión que ronda los 2.091.000 euros a la que se han presentado 36 empresas. En este sentido, Bendodo recalcó que la inversión del Caminito del Rey por parte de la institución provincial rondaría los 5 millones de euros. La zona de la Garganta está casi concluida tras la inversión total de 2.244.101 euros que fue adjudicada a la empresa Construcciones Sando. El presidente de la Diputación opinó que están hablando de convertir esto en un lugar de referencia a nivel nacional e internacional. El Caminito será un reclamo turístico para el turismo verde, turismo activo y el senderismo que está muy en alza y será un complemento perfecto a la tradicional oferta de sol y playa de la Costa del Sol que la ha colocado como líder internacional en este país. Antequera acogerá la tercera edición de la Verbena del Vecino que tendrá lugar el próximo 21 de septiembre con la intención de volver a llenar el Parque Atalaya. El alcalde de Antequera, Manuel Barún, junto a la concejal de participación ciudadana María Dolores Gómez, representante de las asociaciones de vecinos del Carmen y de los Remedios y de la Cofraide del Rescate, han presentado esta mañana la tercera edición de la Verbena del Vecino que este próximo domingo 21 de septiembre volverá a llenar el Parque Atalaya. El alcalde ha querido destacar el reconocimiento y la gran importancia de esta fiesta que todos los años tiene lugar en el mes de septiembre, uno de los meses importantes para la ciudad ya que se celebran las fiestas de su patrona. También ha querido dar a conocer que este año la Cofradía encargada de la barra de esta fiesta será la Cofradía del Rescate, turno que le ha tocado por riguroso sorteo. Así, el municipio ha querido destacar que se trata de un día festivo, un día de convivencia absoluto y que sirve para afianzar la alianza entre los distintos vecinos de Antequera para, entre todos, conseguir una ciudad más amable, en definitiva, una ciudad mejor. María Dolores Gómez, por su parte, ha informado sobre el programa de actividades que se realizarán a lo largo del día. De esta manera, la verbena comenzará en torno a las 10 y media de la mañana con la plantación de tres árboles, con representantes de las asociaciones de vecinos de la Cofradía y, como no, con los más pequeños, para que así aprendan la importancia y el respeto a la naturaleza. A continuación, y en torno a las 11 de la mañana, se iniciarán los Juegos Populares, cuya inscripción se puede realizar desde la 11 y hasta la 1, momento en que terminarán los mismos. Hoy cada uno de los distintos voluntarios de las distintas asociaciones vecinales que van a coordinar los Juegos Populares, que después pasará a detallar Koki, que es la presidenta, y también una de las coordinadoras de los distintos Juegos Populares. Eso será sobre las 11 de la mañana. Las inscripciones serán desde las 11 aproximadamente hasta la 1, que se finalizarán ya estos Juegos Populares. Después, también se podrán inscribir a partir de las 12 horas de la mañana en el tradicional concurso gastronómico, con los tres platos típicos, como son la tortilla española, la porra antequerana y el bien me sabe. Ya podremos desde las primeras horas de la mañana, pues comenzarán los distintos grupos todos antequeranos. Comenzará el coro de los Romeros de Cartajal a las 12 y media aproximadamente, a la 1 la ya hermandad del Rocío, a la 1 y media el coro de la Zoranda de San Isidro, y bueno, terminará al mediodía el grupo Alcazaba. Este año contarán con los Juegos Tradicionales del Pañuelo, el Saco y la Cuerda, que contarán con tres modalidades, infantil de 4 a 8 años, juvenil de 9 a 17 y adulto a partir de las 18. Para los amantes de la gastronomía, a partir de las 12 comenzará el tradicional concurso gastronómico de tortilla española porra y bien me sabe. Así, a partir de las 12 y media será el turno para la ambientación musical, ya que hasta las 3 de la tarde se contará con la participación de grupos como los Romeros de Cartajal, el Coro Rociero de Antequera, Coro San Isidro y el Grupo Alcazaba. Con esta ambientación musical se llegará hasta las 3 de la tarde, momento en que habrá una degustación de una paella realizada por la Cofreda del Rescate. A partir de las 4 tendrá lugar la entrega de premios de los Juegos Populares y del concurso gastronómico, aunque también se realizará la entrega de los reconocimientos a los vecinos ejemplares elegidos por cada asociación de vecinos. Los cuales son el juego del pañuelo, juego de la cuerda y el juego de los sacos. Aquí colaboramos varias asociaciones, varios voluntarios también, que no pertenecen a asociaciones y nosotros lo que pedimos es eso, la participación, que jueguen, que se diviertan, porque también si no hay gente no hay verbena. Entonces, lo que pedimos es eso, la colaboración, pasándolo bien y echar un día así estupendo. Tras los reconocimientos tendrá lugar una coreografía de zumba de parte del gimnasio fitness y como primicia se contará con la participación del grupo antequerano Doger. Todas estas actividades completarán un día de verbena, que terminará oficialmente a las 7 de la tarde, aunque como han querido destacar, siempre hay fiesta para más rato. Por último, cabe destacar que este año volverá a haber un servicio de autobuses que estará dando vueltas por todos los barrios de la ciudad, llegando hasta los más periféricos, para garantizar que todas las personas que lo deseen puedan asistir a esta tercera verbena del vecino. La tercera verbena del vecino nos haya tocado, precisamente porque estamos imbuidos en los actos de celebración del 50 aniversario de la primera salida de la Virgen de la Piedad. Y con esto, pues, vamos poniendo también un brochecito de oro, que no sea ya religioso, sino también más referente a la sociedad antequera, que también ha respondido a todos nuestros eventos que hemos celebrado. Allí invito a los vecinos, que al reparto de la paella popular que tenemos, después la barra habrá un plato a precio muy asequible a todos, como hacía la bebida. Vuelvo a repetir, de aquí que invitamos a todos los vecinos a esta celebración que es de la ciudad de Antequera, de este mes de septiembre tan agitado que tenemos. Y en Cultura, el pasado lunes, la Virgen de los Remedios, patrona de Antequera, salió de la Iglesia de la Trinidad para procesionar por las calles de Antequera junto a sus cientos de devotos. Tras la función concelebrada, la Virgen de los Remedios ha procesionado desde la Iglesia de la Trinidad, acompañada por fieles y devotos, consones de Antequera y Achidona. La Iglesia de la Trinidad ha acogido durante la jornada festiva del 8 de septiembre la visita de la patrona y alcaldesa perpetua de Antequera, la Virgen de los Remedios, coronada. A las 7 daba comienzo la función en honor a Nuestra Señora, que ha estado concelebrada y presidida por el sacerdote José Amalio González. Tras la misma, se formaba el cuerpo procesional en el interior del Templo Trinitario, templo elegido con motivo de los 50 años de procesión de la Virgen de la Piedad en la Semana Santa de Antequera junto a la Cofradía del Rescate. Pasadas las 8 de la tarde, la imagen cruzaba la remozada fachada de la Trinidad, acompañada musicalmente de la banda de cornetas y tambores, amigos de la música de Antequera, así como de la banda de música José Antonio Galán de Archidona. Los hermanacos han notado más alivio en sus hombros al eliminarse peso del trono al cambiar las andas a aluminio, un material más ligero, un trabajo que ha sido posible gracias a la donación realizada por la empresa Grupo ASV Servicios Funerarios. La procesión ha pasado por la Cruz Blanca y bajado por la calle Lucena, mientras atardecía para llegar a la calle Cantareros, donde ha desfilado hasta pasar por San Luis y entrar a la calle Infante de Don Fernando, vía donde se encuentra su templo sede, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Sobre las 10 de la noche, la imagen ha cruzado su patio para entrar en el templo, que le da cobijo y desde donde protege la ciudad de Antequera durante todos los días del año. Durante la semana se ha presentado una nueva actuación del ciclo de música antigua Arts Música. Para esta sexta edición del programa, la ciudad de Antequera contará con el Grupo Internacional Artefactum, que presentará aquí en la ciudad del Torcal, músicas medievales para el buen vivir. Esta mañana se ha presentado una nueva actuación que se incluirá dentro del ciclo de música antigua Arts Música. Para esta sexta edición del programa, la ciudad de Antequera contará con el Grupo Internacional Artefactum, que presentará Tacuinum Sanitatis, músicas medievales para el buen vivir. La actividad se desarrollará una vez más en el patio de columnas del Museo de la Ciudad de Antequera el próximo viernes 19 de septiembre a partir de las 8 y media de la tarde y tendrá un coste de 5 euros. Las entradas estarán disponibles en la propia taquilla del mencionado museo y en la tienda Disco Sonar. Participando en el Festival Europeo de Música Antigua en Lituania, puede dar una idea de la talla de esta formación. Son músicos que están curtidos en mil batallas, como especifica su dossier. De hecho, llevan ya 20 años, están cumpliendo este año su vigésimo aniversario como formación musical y tienen una amplia discografía. Entre la discografía, la más importante serían los discos denominados Salto, Brinco y Reverencias, en el Escritorium, Tempus Ediocundum o de la Taberna a la Corte, que quizás sea el disco más conocido de esta formación. El programa que nos presentan, que van a traer a Antequera, se denomina Tacuinum Sanitatis, Música para el Buen Vivir, que están basadas en un tratado medieval de un musulmán del siglo XII, que se llamaba Ibn Budlan, y que se hizo bastante famoso en toda la Europa bajo medieval. Tuvo una amplia difusión en todo el medievo, sobre todo en Italia, en Francia y en la península ibérica. Artefactum es un grupo con 20 años de trayectoria y que en la actualidad se encuentra participando en importantes festivales, como el Certamen de Música Antigua de Lituania. Los artistas ofrecerán al público antequerano una puesta en escena diferente, alejada del medievo y con muchos toques de humor y de color, acompañado de presentaciones pedagógicas. Actuará el grupo Artefactum, que nos presentará su espectáculo Tacuinum Sanitatis, Música Medievales para el Buen Vivir, que ahora tanto Esther como Manolo nos explicarán un poquito más sobre el mismo. Yo decir que una vez más lo celebramos en el patio de columnas del museo de nuestra ciudad, que la entrada, como en ediciones anteriores, tiene un coste de 5 euros, que desde ya están a la venta, tanto en el museo de la ciudad como en la empresa Disco Sonar, en la tienda Disco Sonar, a la que también agradecemos su participación y que para cualquier información o reserva también pueden contactar con el museo de la ciudad a través del teléfono, de la web, del correo electrónico. Además, la banda también destaca por la variedad de instrumentos que incorporan durante sus actuaciones. La concejal, Eugenia Sido, ha señalado que el ciclo se está desarrollando muy bien y que supone una forma de acercar este tipo de música a los antecaranos. La época de la ruta y el organeto. José Manuel Vaquero, del canto, organeto, zanfoña. Ignacio Gil, de flauta, de pico, chirimía y gaita. Y Álvaro Garrido, de la percusión. Como veréis, vamos a tener una variedad de timbres y de instrumentos de los cuales vamos a disfrutar que normalmente no estamos habituados a ese tipo de timbres orquestales. Bueno, deciros que el contenido del programa, como bien ha dicho Manolo, se basa principalmente en los carminas burganas, que son en la antigua colección de versos de carácter laico del medievo. Entonces, como bien ha dicho él, la temática va a ser sobre todo el placer terrenal, el saber vivir y también va a haber una crítica en ese contenido, en esa temática, una crítica satírica sobre los estamentos sociales y eclesiásticos. Entonces, yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Va a ser un programa muy atractivo y sobre todo la puesta en escena de artefactum, pues eso, nos va un poco a cambiar esa imagen que tenemos de seriedad. Y en el ámbito deportivo, el antequerano Momo González lograba el pasado domingo, junto a su compañero, el melillense Miguel González, el subcampeonato de España Junior de Padel en el máximo evento nacional celebrado en la ciudad de La Raqueta, en Madrid. Junto al melillense y compañero en los últimos años, Miguel González, el antequerano Momo González, lograba el pasado domingo, el subcampeonato de España Junior de Padel en el máximo evento nacional que tuvo lugar durante la pasada semana en las instalaciones de la ciudad de La Raqueta, en Madrid. Cierto es que el resultado posee para Momo un valor adicional al estar hablando de un deportista junior de primer año que cayó en la final ante una pareja de segundo año formada por el catalán Mar Badía y el vallisoletano Javier Martínez, a los que también es verdad que tuvieron literalmente contra las cuerdas, ya que el antequerano y el melillense se adjudicaron la primera manga por 6-4. En la segunda la emoción fue de menos, ya que hasta el último suspiro Momo tuvo a su favor pero un tie-break final de canto el lance hacia sus rivales. Ya en la tercera y decisiva manga también un solitario break propició al catalán y al castellano leones adjudicarse el título por 4-6 en el último set tras casi tres horas de interminable e igualado partido. Hasta llegar a la final el trayecto de Momo fue impecable. En dieciséis avos de final derrotó junto a su compañero Miguel González, al mallorquín Javier Clar y al sevillano Carlos Portillo por 6-4 y 6-4. Ya en octavos de final los mallorquines Domínguez de Oca y Fah Andez fueron sus rivales a los que también derrotaron por un contundente y doble 6-0. En cuarto sufrieron lo indecible ante la pareja formada por los valencianos Salvaoria y Jaume Roix, a los que terminaron por derrotar por 4-6, 7-5 y 6-4 después de que en el segundo set levantaran un 2-5 adverso y con una manga abajo mientras que ya en la semifinal dieron buena cuenta del madrileño Diego Guilló y el granadino José Masánchez a los que también derrotaron por 6-1 y 6-3. Y hasta aquí el repaso informativo de las noticias más importantes de Antequera y su comarca en los últimos días. Sean felices y hasta la semana que viene.